Cómo expresar mi sentimiento Cómo decir lo que siento yo por ti Existe en ti la razón, mi tormento mujer Y adicto en mi corazón Porque es cierto, por eso quiero escribir Un poema de amor, donde pueda expresar Lo que siento yo por ti Quiero cantar, quiero llorar, quiero reír Sentir así, solo por ti Y poder demostrar, algo que vive en mí Que me lleva a decir, cuánto te quiero Y poder demostrar, algo que vive en mí Que me lleva a decir, cuánto te adoro Poema de amor Poema de amor Es lo que te canto a mí Cómo escribir la historia La historia de mi vida Y decirte en un momento, mujer Que tú eres mi consentida Poema de amor Es algo que vive en mí Poema de amor Es lo que te canto a mí Poema de amor Yo seré Mi Julieta tú serás Y así estaremos por siempre Por toda una eternidad Poema de amor Es algo que vive en mí Poema de amor Es lo que te canto a ti Oye, si tú sabes que te quiero Oye, si tú sabes que te quiero Y te adoro de verdad Vuelve conmigo a mi vida Para poderte adorar Poema de amor Es algo que vive en mí Poema de amor Es lo que te canto a ti Poema Poema de amor Poema de amor Poema de amor Es lo que te canto a ti Poema de amor Poema de amor Es lo que te canto a ti Poema de amor El amor es una cosa Muy difícil de entender Si tú me quieres, te quiero Ay, quiero besarte en el rey Poema de amor, es algo que viva en mí Poema de amor, es lo que me encanta Y en la playa, y en la playa, mi tina Oye, y en la playa, cariño, te quiero acariciar Y te quiero besar y darte besito en la boca Porque yo te quiero amar Poema de amor, es algo que viva en mí Poema de amor, es lo que te canto de mí ¡Cómo te quiero, mi tina! Poema de amor, es algo que viva en mí Poema de amor, es lo que te canto de mí Poema, 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 poema Poema de amor, es lo que llevo en el alma Y aquí en mi corazón Poema de amor, es algo que vive en mí Poema de amor, es lo que te canto a ti Mi tina, si tú me quieres, te quiero Yo, 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 vuelve conmigo enseguida Si tú no me adoras, mira Me duele el corazón Poema de amor, es algo que vive en mí Y aquí en mi poema de amor Poema de amor, es lo que te canto a ti ¡Gracias!